Pero, o si puede ser también una señora de Guadalupe, aunque sea una vaquera. ¿Dónde está el toro? ¿Lle está abajo, profe? ¿Lle está abajo? ¿Se debe estar abajo? ¿Lle está abajo? ¿Así va a quedarse abajo? ¿Lle está abajo? ¿¡Lle está abajo! ¡¿Dónde está abajo! ¡¿Lle está abajo! ¡¿Mierda Tiger? No veo nada, no veo nada, déjame ver No, no, yo quiero ver ¿Me regalo? No, ya ¿Me regalo? ¿Me regalo que sí me deja ver? Está soñando Está soñando en la... A esto A esto No, no quiero No, 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 no A esto A esto A esto A esto A esto A esto Ahí viene todo ¿Dónde está? Dice, ¿estamos listos ya? Venimos al señor Vaquero